Historias y Testimonios y música urbana, que es hip hop, rap, eso me gusta ¿Y de la popular qué tema en especial? Me gusta mucho la de Luis Alberto Posada, Jason Jiménez música que compartía con mis abuelos ¿Y esa música te trae qué clase de recuerdos? Eso, cuando nos encontramos con la familia, nos reuníamos mi familia sí son músicos, la mayoría, mis tíos mi papá vive de la música, actualmente todavía él vive de la música siempre vivió de la música, entonces es algo que me trae recuerdos de cuando nos reuníamos en familia o nos reunimos todavía pero pues ya no está la abuelita, me trae muchos recuerdos y me gusta Bien, bueno, nosotros conocemos a Harvey Rodríguez como periodista ¿Cómo es Harvey como esposo y como papá un fin de semana en la casa? Los fines de semana, llego siempre, los sábados y saco a, no puedo decir a pasear porque suena como a mascota salgo a pasear con mi esposa y con mi hijo vamos a un parque, montamos al niño en todo lo que se pueda un cono, si estamos cortos de dinero y si no, si hay plática, pues lo que quieran una lasaña, una pizza Los domingos, nosotros vamos siempre a misa los católicos vamos a misa en la mañana que cuando nos vamos temprano se nos embolata después por la tarde y después a veces nos vamos a hacer visita donde mi suegra o a veces nos quedamos en la casa haciendo arreglos de la vivienda Jardín tienen, jardín, balcón Estás a la orilla de un río, ¿cierto? Casi, casi a la orilla de un río Ah bueno, delicioso, me parece que es delicioso Sí, me encanta quedarme en la casa los fines de semana Bien, ¿cocinas? Sí, mucho ¿Qué cocinas? Más que todo pasta Pasta Lo que más aprendí a hacer fue pasta Los hombres casi siempre es como esa línea, ¿no? Pero ¿tu pasta cómo es? No, la normal La normalidad Pasta con champiñones, carne molida, pollo Qué rico, nos tienes que invitar, Fabio Claro Por favor Bueno, ¿deporte? ¿Practicas? Deporte poco Me cuesta mucho Ahorita estoy tomando otra vez la rutina del deporte Porque uno deja de hacer deporte y el sobrepeso Y más si le gusta uno comer bastante Entonces estoy retomando deporte No lo hago con todo el placer del mundo Pero sí por salud Tampoco por bañera Sí por salud Porque uno deja de hacer deporte Y deja de cuidarse Y empieza a sentir en el estado físico las consecuencias ¿Y qué clase de deporte? ¿Fútbol? ¿Salir a caminar? No, ahorita estoy haciendo ciclismo Y de pronto hago un poco de rutina de pesas Rutina de pesas ¿Te gusta el fútbol? El fútbol poco ¿No? ¿O sea que no eres hincha de ningún equipo? No ¿En particular? No, específico no ¿Ves la selección por ahí cuando juega ocasionalmente? Bien Si no te hubieras dedicado al periodismo ¿A qué te hubieras dedicado? Si no me hubiera dedicado al periodismo hubiera sido cantante ¿Sí? Sí, me gusta mucho cantar Y ya nos dijiste que música popular es la que te gusta Exacto Y dedicado a la música como un desbalance ahí, ¿no? El periodismo, la música Sí, está como muy separado Sí, muy separado Las cámaras, las entrevistas, los autógrafos ¿Te viste así? No me vi así, pero sí Sí lo llegué a pensar en algún momento Pero vi que es tan difícil aquí en Colombia Y no me lancé por ese rumbo del sueño Sino por el periodismo Pero sí me gotereo cuanto bazar hay O actividad en condominios y voy y canto Y vas y cantas ¿Cuál es tu canción preferida a la hora de ir a cantar? ¿Mi canción preferida? Me gusta mucho Señora De Luis Alberto Posada Esa canción es Un pedacito Un pedacito A ver cómo suena A ver Dice más o menos así ¿Cómo decirle, señora, que me gusta? ¿Cómo expresarle lo que siento por usted? Que su mirada de dama me convence Y hace que mi alma se sienta muy feliz Ah, qué bien No te hubiera ido mal, te cuento Gracias Te cuento, te cuento Bueno, muy bien, ahí está Harvey Rodríguez con el talento en la música Cuando tienes la posibilidad de tener dinero en tus manos ¿Qué te sobra? ¿En qué lo inviertes? Bueno, ¿en qué lo invierto? Casi siempre compro artículos para el hogar Cosas que hacen falta Yo no soy de los que compra para arrumar Sino cosas que hacen falta Siempre hay algo que uno dice Uy, no había quedado en cuenta Pero falta esto Cuando tengo dinero digo Como que me sobra Compro Porque no soy muy bueno ahorrando Entonces prefiero invertirlo De una vez ¿Tomador, no? No Tuve el hábito un tiempo Pero después ya no volví a consumir Y así Claro, comparto dos, tres cervecitas A veces con alguien Pero no me siento a tomar Como lo hacía hace unos años Bien ¿Con qué sueñas, Harvey? Sueño con Con que se acabe la corrupción Y de verdad que pienso en eso Casi todos los días Yo creo que es Porque el trabajo me incluye O sea, uno en el trabajo Se entera tantas cosas Que es como un sueño Exactamente Que no deberían pasar Bueno, eso en el mundo, ¿no? En Colombia, por decirlo de alguna manera En lo personal En lo profesional ¿Con qué sueñas? Me gustaría tener una emisora propia Me gustaría eso He hecho hasta cotizaciones De antena, espectro Todo lo que se necesita Sin tener un peso Porque cuando uno sueña en algo Pues va como estructurando Su idea, ¿no? Su meta ¿Y cuál sería el énfasis De esa emisora? Sería una emisora De énfasis De interés comunitario No comunitaria Sino de interés público Donde las comunidades participen Y demás Exacto Donde puedan entrar Todo tipo de personas Bueno Te felicito por el trabajo Que estás haciendo Sé que hacer periodismo No es fácil Hoy pasaste de Entrevistar a ser entrevistado Espero que te hayas sentido muy bien Los mejores éxitos Muchas bendiciones Y nos encanta Verte en la televisión Y ver el cambio Que junto con el equipo De Pusa TV Se le ha hecho al noticiero Te felicitamos Muchas gracias Lo mismo para ti A ustedes amigos televidentes Gracias Ya conocieron algo más De nuestro invitado Javier Rodríguez Que cada noche Nos acompaña Y nos cuenta Las últimas noticias De Pusa Se puede establecer contacto Precisamente Y también contarnos Que pasa en su barrio Y en su sector Muchas gracias Por su compañía Hasta entonces Chau 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 Chau